Apoyé la cabeza en el casco durante una hora, como si estuviera dormido. Pasé la mayor parte de la noche pensando en qué le diría la señora Rinser cuando regresara. ¿Que su hijo había sido un héroe? ¿Que había muerto por salvar a un compañero? Se ha ido. Y no volveré a verle. No volveré a ver a George. Tercer día. Eh, Baker. Siento lo del sargento Rinsner. Sargento Baker, Mack le está buscando. Parece importante. ¡Qué mierda de guerra! Hay una granja en la carretera, más abajo. Los alemanes han apostado una ametralladora allí. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venid aquí! ¡Al ataque! ¡A por ellos! ¡No puede ser! ¡Hay más mochas! ¡Acabemos con ellos! ¡Aquí es! ¡Seguid disparando! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Ven, queda atrás! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Quiero que atacéis a esa unidad! ¡Disparad! ¡Tomad esto! ¡Intentemos rodearle! ¡Les tenemos atrapados! ¡Bien, enemigo! ¡Vamos! ¡A por esa posición! ¡Me han dado! ¡Corrión! ¡Cuidado! ¡Te he matado a uno! ¡No veo ninguno más! ¡Busca el refugio! ¡Ahora! ¡Muchachos, lo estamos haciendo bien! ¡Cuidado, Baker! ¡Está herido! ¡Detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡Revancha! ¡Lo tengo! ¡Echadles encima todo lo que tenemos! ¡Fuego a discreción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Fuego de cobertura! ¡No dejéis de disparar! ¡Fuego a discreción! ¡Acabemos con ellos! ¡Seguid disparando! ¡Otro que ha muerto! ¡Otro que ha muerto! ¡Al ataque! ¡A por ellos! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Estoy con vosotros! ¡Les tenemos atrapados! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Escuadra! ¡Agrupaos! ¿Ya habéis oído? ¡Muy bien! ¡Ametralladora! ¡Me he matado! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Os necesito allí! ¡En marcha! ¡A cubierto! ¡Deprisa! ¡Más alemanes! ¡Ok! ¡Uno! ¡ kepacal! ¡No! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Cuidado, vuelven! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay voces! ¡Hay más Klaus aquí! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Un Klaus! ¡Los hemos matado a todos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Os necesito aquí! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¿Aún en pie, Baker? Me alegro. Sencón Dimón está carretera abajo. Hay que defender la posición unas horas. Revisen sus equipos y miren si tienen munición suficiente. Baker, toma algo. Tiene mala cara. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.